A la madre, después de cruzar aquel túnel de los cojones, he llegado a la conclusión de que he llegado a tierras de Aragón, y no me refiero a la tierra media, si no hablo del estado de México, aquí el ambiente se siente pesado, de solo entrar a este territorio, ya siento que me falta, mis tenis knife de marca, mi cartera y celular, aaaah hijos de puta y por la espalda, es lo que más odio, que te lleguen por atrás sin avisar o por lo menos que me hayan invitado un café, culeros ahora por eso mueranse hijos de puta, La chistorra, vamos todos, hay que quitarle su cartera, ya te la sabes mi chavo, aflojando, no me lo aflojo, nele madres, yo no aflojo nada, al menos que sea mi mujer, juas juas, pero ahora que debo hacer, investigar estos alrededores o ir directo a la acción, yo creo que la primera opción, para ver si encuentro algo que me pueda servir, primero vayamos a este edificio que vi al principio, de estos departamentos que te da el estúpido y sensual del infonavit, Que cada día parecen cajas de huevo, muy caros y con poco tamaño, hijos de puta, pero bueno es lo único que dan por este exceso de población Deja de criticar mi casa culero, es lo único que me alcanzó, fuera a aaaah, mi patrimonio, lo duro que me costó quitárselo a mi ex mujer Y vaya menuda mierda de casa master, de plano está muy pequeño, y mira ni cocina tienes cabrón, pinche habitación de 2x2, 4 y 4 son 8 y 8, 16 pinches tablas de multiplicar, déjenme en paz Al parecer solo hay un botiquín y unas cuantas balas, pero bueno ahora vayamos al edificio que está al fondo de la calle, uno muy alto pero vamos yéndonos de aquí que aquí huele a rayos y centellas, como si nunca hubiera limpiado esa habitación Y bueno que aparte hay un queso en el suelo, eso neutraliza el olor pero no es suficiente Bienvenido a Aragón culero, procedo a clavarle el puñal, guau Nelly madres, a mi nadie me clava nada, y mejor las voy matando de una vez, pinches viejas agresivas, ya déjenle a la burger boy, que aparte de no hacer nada se ponen al tiro Reclámenle a su pareja a mi que chingados, luego porque uno las manda a la cocina a preparar la cena, pos esta, quien se creen, y aparte llegaron mas, quien mas quiere comerse una grañada de mi ametralladora No mas ponganse en fila india, como vayan llegándome los despacho, no se empujen hay balas suficientes para todos, menudos animales de granja Ayudame culero, pagame el hospital Jódete pellejo, al parecer este es una obra negra, todo sin terminar y mucho material desperdiciado, que se le va a hacer, en vez de usar esos recursos para otra cosa Todo ahí no mas tirado como si tuviéramos mucho presupuesto, de que me quejo si no soy arquitecto, a la verga, tengo que abrir esta verja para llegar al otro lado, menuda mierda y déjame adivinar Tengo que buscar en este edificio que abra la puerta, que flojera pero bueno vamos a agarle Dame esas nalgas putito Sáquese a la verga, tremendo susto que me dio este cabrón, y sabes que es lo sustoso, que no me han dado escopeta o no hay en este juego, se me hace raro, no lo creen, espacios cerrados y no hay escopetini Debería de haber pero no estoy seguro ¿Te leo algo para que dejes de quejarse? Guau, maldito campero, luego vuelvo a alejarme como niño teletón, hijo de puta A ver todos en fila india, que van a hacer sodomizados, verán de que se trata el market de Sade Yo me voy a la mierda, yo si me leí el libro, no quiero terminar con el hoyo expandido Terrible, de lo que te pierdes, es la nueva perforación que esta de moda, sexo en la boca es cosa del pasado, la nueva onda es, meterlo por el ano No te la sabes mi chavo, por eso no tienes pareja Eso me ofende, ahora por eso muere, madre, puta madre abuela Ja 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 ja, pobre pendejo, se la creyó, y ahora procedo a robar toda la despensa que tienen aquí Total ya no la van a usar, pero por lo visto igual andan de jodidos La crisis energética no deja que nadie tenga más suministros Chale banda, esto ya se parece al país vecino que si lo digo me van a papear Ahí se los dejo a su criterio, pero sigamos que aún toca revisar dos pisos más Dejen de hacer ruido, que no dejan perrear a gusto, guajala, maldito culebra Su puta madre, se dejaron venir como gordas en tobogán Es hora de utilizar la técnica secreta, el putazo papeadora Miren, putazo putazo putazo, así es como se debe de dar el putazo papeador Ahora quien más quiere probar esta técnica milenaria, que me costó aprender hace unos dos segundos atrás Ven aquí putito, que no he terminado de rasguñarte, ven que esto lo quita En la cabeza Toma perro del mal, oigo pasos que no son míos, se me hace que vienen de las escaleras Ya mueranse y déjenme en paz Bola de montoneros, un poco de paracetamol, para curar estas heridas y como nuevo Al parecer el segundo piso ya está limpio, pero aún queda por revisar las habitaciones Oh vaya, un cuarto calientito literal, veamos que podemos encontrar aquí, solo munición del francotirador Pero que es lo que veo, allá hay cuerpos de policías, se me hace que estoy cerca de llegar al lugar de los hechos Será mejor encontrar rápido esa palanca chota de la energía, y abrir la puerta, pero maldita sea Algo me dice que esa palanca está oculta en alguna parte del edificio Es lo malo de andar revisando y subiendo pisos de los cojones Buenas buenas, vendo tamales, tamales calientitos, chile con carne señores Refresco sirviendo, pase pasele, chale banda no salen de sus escondites Me veré a usar otra táctica ¿Cómo se puede atraer sexualmente a un reguetonero a tu posición? ¿Puedo usar algún diálogo de la forma que se comunican ellos? Ay ya a la verga, mejor los voy a buscar Me sale más barato y de estar pensando Por fin el tercer piso, por aquí de huevos debe de estar la pinche palanca de la puerta Abre la puerta pellejo No puedo, esta madre no quiere abrirse Pendejos, se tiene que empujar, por eso no pueden abrirla Hasta los velociraptores del parque gordásico Son más listos que ustedes, jajajaja Y ustedes que vecinos chismosos abranse a la verdura Y tu amigo Calacas, ya te chupo la huesuda Suerte para la próxima Cainal Seguiré buscando en estas habitaciones A ver si encontramos de una vez esa palanca de mierda Vaya a vaya, hasta los baños de la central de camiones Están más limpios que este departamento Y presiento que hay alguien en la cocina Que me quiere preparar un sándwich Muere pelleja Pinche vieja mira como tienes descuidada la cocina No hay nada en esta casa Por eso valiste madre Veamos que más hay por aquí La casa se quema pero a nosotros nos vale madre eso Y que es esto una cuna de bebé Y que dice ahí No se japonés De seguro debe de ser hebreo antiguo Mejor me voy que aquí no hay nada Ya está todo aquí inspeccionado Y me lleva la cachetada a un cuarto piso Esto debe de ser una broma Pero bueno vamos a ver que más hay allá arriba Lo único que te vas a pegar son mis balas en tu cara Adiós anciana reguetonta Adiós pelleja que estaba atrás de la pasita arrugada Y adiós al próximo pendejo que se le ocurre pasar por aquí Es que lo sabía Si es que son burros No saben que mi nombre es peligro y ahí van a morirse Bola de prófugos del ácido fólico Ah cabrón Desde cuando los departamentos tienen este complejo de habitación Nombre ahora si se la mamaron Parecen jaulas donde retienen a los perros Bandas y tienen mascota Cuídenlo mucho que hay mucho hijo de puta en este mundo Y estoy más a favor del doctor Manhattan De mandar a todos a la verga Pero en serio que pedo con esta parte del edificio Sigamos buscando que más podemos encontrar en esta parte Solo cosas abandonadas Muebles y demás mamadas Solo munición y presiento que alguien quiere venderme algo Hijo de tu puta madre Ven y a venderte mi agua de mamaluchona Ya no podré darle comer a mis dulce hijos A tomar por culo ¿Quién cojones tiene tantos hijos? Se ve que tú eres de las de pégame Pero no me dejes Pinches viejas las odio Pero a la hora de clavarlas a oro Me cae de madres Hay algo llamado condón Úsenlo así somos menos en el planeta Y esta baticueva culeros Que pedo Menuda oscuridad Apenas se puede ver Orenle váyanse a la verdura suca Por fin la palanca chota Ya con eso podemos abrir la verja de los cojones Y sabes que es lo culero Tener que bajar todos los pisos Que flojera No hay por ahí alguna ventana Para dejarme caer y salir más rápido Joder A por el tono de la canción Se viene Se viene una oleada de reguetoneros Ahora si ponganle condón a esto Que se van a dejar venir Vamos a recargar todas las armas Para que ahora si no me agarren en la lela Listo preparado Y armado hasta los dientes Ya se los cargo la verga con patas Y disfrazado de payaso Tomen esto capullos Vamos compatriotas Vamos a matar a este carbón Ya se ha balaseado a medio mundo Y la mayoría ya no estamos para vengarlos Así que salgan todos de sus escondites No hay pedo Caíngale Descuélgate chambo Y bailale al oso Aquí los espero O mejor voy caminando a la salida Se me hace más práctico La verdad para que esperar Ni que fuera un tipo de campero Solo me muevo tácticamente Buu Chamaco perro Sentiste mello Mucho mello A mi nadie me asusta Viejo reguetonto Asustar al panteón Que los vivos me dan más miedo En especial las auditorías No sé que sean Pero suena escalofriante La mera verdad hermano Y un poco decepcionante esto Pensé que se dejarían venir Pero están todos ocultos Bola de niñas con pilín Por lo menos ya está abierta la pinche verja Ahora si podemos pasar Pobre pendejo Vivió como murió Violado Ajajajaja Soy malo Re que te malo Y aún así me pagan No lo voy a negar Eso fue divertido de cojones Pero vamos a seguir adelante Presiento que se está a punto de revelar una trama Pero no más deja que limpie la zona De estos asquerosos propagadores de la cólera Pega fuerte entre pobres y mugrosos Que siguen al puto del comejito ese Y a todo que le gusta el reguetón Puta madre abuela Ahora necesito una tarjeta para abrir otra verja El mundo me está diciendo que está todo de la verja Digo digo de la verga Joder porque tantas trabas Porque no hay una puta escalera Y me salto el muro del trompeta Si listo llegue al otro lado Y por lo visto este es un callejón de apestosos llenos de cólera ¿Cólera? Mejor dicho la coladera de mierda que eres cabrón Deja de matarnos A tomar por culo señores Si eres reguetonero Es muerte instantánea Así de fácil Así de sencillo Aparte Su raza ya se cargó a la mitad de la población Por su culpa Por eso merecen morir Epa 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 ¿Qué haces pringado? Como vergas pudiste pasar del otro lado Encima te protege Pero va no hay pedo No más que llegue con la tarjeta Te va a cargar la berenjena Pelea como los hombres A puño limpio Uaaah Mierda Calle bitch Aaaaaah Mi esternocleidomastoideo Maldito bruto Yo sé que puedo matarlo Aaaaaah Mi cabeza Nombre Bola de brutos Ni para el arranque me sirven Pero me pregunto ¿Quién diseña estas calles? Pinches arquitectos Valen pura berenjena Porque hay un tractor aquí Si esto es la ciudad Mamadas señores Mamadas Solo faltan las vacas y los cerdos Bueno esos ya no Ya que me los estoy matando Mueran Malditos cerdos Por fin He llegado Veamos la escena del crimen Me parece que los que están en el suelo son policías Bien unos cuantos muertos me vienen bien Al parecer hubo un enfrentamiento sanguinario Me quedo con su munición Ya no la ocupan Los muertos ya no usan balas así que presta Esperen ese es Nooooo Mataron a cabo Hijos de puta ¿Por qué? Él era tan joven Virgen de la cola Y era el nuevo Nooooo Esto ya es personal Podrán matar a mi equipo Pero no a los nuevos reclutas Salgan culeros Salgan Que ahora verán lo que es la furia curiosa de mis vanas Ahora o nunca Vamos todos a matar a ese mal nacido por insultarnos Que no se escapé Todos tras él Malditos Díganme la verdad ¿Quién mató a cabo? ¿Fueron ustedes o fue la policía? ¿Para qué les pregunto? ¿Todos me la van a pagar? ¿Juró verganza por el inútil del cabo? ¿Prometo vengar su muerte? ¿Entregarle el jamón a la viuda y darle sus medallas a sus hijos? ¿Eso es lo que haré? Peleó hasta el final Con uñas y dientes Eso es digno de admirarse Sobre todo murió con la verga parada Porque está tieso Ay yo quiero verga Pero no así ¡Te vas a la verga! Bien Ya que la zona Mi cabezona Está limpia Volvamos a inspeccionar el lugar Me llevo balas y la tarjeta de los cojones Para abrir la verja Joder Aún no me lo creo Se chingaron a cabo patus Él era callado Tímido e inocente Tenía la mirada Y era uno de los más desmadrosos y valientes Y aparte me debía dinero el ojece ¡Neeeee! Qué mala suerte Ya no se las pude cobrar Mejor me las cobro con su mujer Haciendo cara de fachero facherito Ahora sí Ya que tenemos la tarjeta Y una nueva pistola No sé pero dispara más rápido que la que tenía Y aparte tiene un puño americano En donde está el gatillo El cabo tenía esta pistola Pero ahora es mía Aparte de quitarle el arma a ti Eso me la voy a cobrar con su mujer ¡Juas juas juas! El mayor NTR de toda la vida ¡Corran cabrones! Ese hijo de puta le gusta el NTR Eres un enfermo ¡Correle Juan! ¡Correle a la verga! Vieron como me los cogí Y sin fallar Ya estoy mejorando Ahora sí puto Tengo 200 pendientes ¡Órale a chingar a su madre! No se asomen Ese cabrón me acaba de peinar ¡Wow! ¡Ay! Estos son cabeza dura Literal Cambio de calibre Recarga y listo Ahora sí puto Esa perra está loca Como se dejó matar La gente está muy loca Ya por eso digo Ya a la chingada a este mundo Otro punto más para el Dr. Manhattan Estoy cansado de este mundo De su gente A esta no le falta un tornillo Le falta toda la ferretería Y tú que pendejo Muevete a salgo Veamos por aquí Está todo cerrado La única forma de avanzar Sería aventándome por el hoyo Joder Parece al gur Pero hay que entrar al hoyo ¡Wow! ¡Hierja culera! ¿De dónde saliste? Si no había nadie Cuando salte Pinche bruja escarlata Muérete a la verga Joder Estas sí son referencias Estoy entrando al reino champiñón Joder Esto sí es cine Pero no recordaba Que fuera tan oscuro Este desmadre Y por lo menos No oliera tan mal Joder ¿Qué tan larga será esta caminata? Puede que tarde Horas Días Semanas Meses O quizás sea menos Solo me gusta hacerme pajas mentales También esto me recuerda al videojuego del Metro 2033 Qué buen juego me cae de madres Si pueden jueguenlo Es muy bueno la verdad Y por fin he podido ver la luz Escucho pasos que no son míos Todos en modo alerta Tenemos a un intruso Hostia No he caminado y ya me detectaron Bola de tramposos Eso sí es magia negra de la racista diría yo A ver pellejas Déjense venir Que aquí tengo para oprimirte Para oprimirte el gatillo Luego porque me funan por los comentarios Pero en este canal es Cristiano Ronaldo Motas Aquí nadie discrimina a nadie Verdad Bola de maricones Traga vergas Ja 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 Me van a funar coño Maldito machito preso Por eso me voy a desquitar al Quinteri que cancelen la canción de Bacer Esa tortura promueve el acoso hacia las mujeres Deben cancelar esa película de Mario Pero que como les pasa Si no está tosando a nadie Es más las canciones que ustedes escuchan del puto conejo Maluma pendejo Y demás mediocres de ese género Promueven la demigración hacia las mujeres Ustedes si son profujos del ácido fólico Además de que les falta un cacho del cerebro Ustedes son minoría Deberían ser cancelados ustedes Joyitas como la película de Mario Es por eso que no nos dejan tener cosas bonitas Porque viene su rebaño de mierda a cagar el palo Solo quieren sus 15 segundos de fama Así que el próximo que diga que cancelen la canción de Bowser Le voy a romper su madre He dicho Perdón banda Pero si me hace enojar esa gente de mierda Que no tienen vida social Y se la pasan criticando Aquí solo digo la verdad Y por donde chuchas debo de ir No se pero algo me dice que tengo que nadar al otro lado Esto ya se parece a la frontera de los Estados Unidos Pero no traje traje Me voy a mojar mis patitas Y mis tenis son nuevos Bueno ni modo Al agua pato Joder Espero y no sea tan largo el camino de la tubería Sería tan cabrado haber llegado tan lejos Y terminar muerto en donde está toda la mierda junta Joder Me llamarían el cacas murió aquí Pero ni madres Ahorita salimos Solo tengo que meterle velocidad a este pedo Guaaaaa Me ahogo Noor El coño de su madre Casi no la libro Tengo que dejar de fumar Así mis pulmones Ya no aguantan la respiración Y nuevamente Hay que meterse por ese tubo En verdad debo dejar de fumar Ya no aguanto mucho la respiración Aprovechando que estamos debajo del agua Me voy a tirar un torpedo Ah que a gusto Total Estas aguas negras No se pueden volver más negras Ya que total Estos capullos Se metieron al agua Y la volvieron negra Por fin algo de luz Nunca había visto tanta caca junta A ver a ver a ver Que mierda está pasando aquí Dejese venir puto Perdón Pero mis cuerdas vocales Les estorbaba mis huevos No me dejaban hablar De ver una caca con patas Caca Pero la que te saque a punta de balazos Ja Este ojete diciéndome caca Deberían oler que asqueroso huele aquí Pero mejor no digo nada Para que se les haga más rápida digestión Y no les den agruras Pero aquí se oye que me quieren hacer una emboscada Lo bueno es que vengo preparado Preparado para morir Saco de mierda Bañate que estás apestando el lugar Con tus libras malas Pero tú apestas culero Ni te has de bañar ojete Oigo pasos que no son míos En donde queda el pinche gusanito Allá te vi Muere a defesio de mierda Ya que andas en el suelo Dime por qué los que tienen síndrome de Daun No pueden ver fantasmas Porque son casos para Normales Aja jajajaja Que chiste tan ojete Te vas a ir al infierno por contar esos chistes Hija Yo tengo boletos en primera fila Para ir al infierno Y ver el concierto de Hey, si dice A huevo viva el rock cabrones Es el mejor género que hay A huevo que si Y no olvidemos el metal Y cítrico del punk No puede faltar esas canciones en mi repertorio Y por fin nos largamos de este tururio de mala muerte Llamado drenaje Joder ya quiero salir de aquí Ya me hace falta un baño que dure por lo menos dos horas Luego un baño en el jacuzzi Un baño de flores Y por último un sauna caliente Vapor del rico No oro Toca volver a sumergirse en las aguas turbias Mejor tomo aire Vámonos Por fin libertad Bien, espero y les haya gustado el video No olviden en comentar, puntuar y sobre todo suscribirse Es gratis Apóienme para que crezca esta comunidad Y seamos más Me gustaría mandar un saludo a las siguientes personas Las que estuvieron apoyando Y son Jimena Vecchio Y a mi querido amigo En la descripción del video Les dejaré un link para que vayan a su twitter Y vean sus maravillosas creaciones Gracias a el tenemos un nuevo banner de suscríbete A que mola verdad Sin más que decir muchas gracias a todos Se despide su amigo Michael Cilla Y les dice hasta la otra Chao Chau 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 Chau